Estoy pegando el forro a todo el contorno de la manga o sisa para que no se corra cuando yo pegue la manga del forro porque la manga del forro va a pegar a mano ¿La de las dos? ¿La de las dos mangas? No, la del forro solamente porque ya está pegada la manga del polar No, 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 no quiero hacer lo mismo trámite con las dos Las dos mangas igual Ya, para explicar este primero Entonces acá, las otras mangas